Así es, ¿cómo ves, Felipe? Se pone bueno, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad no esperaba a las ranas, realmente. La banda de ranas, sí. Ahí sí dije, creo que es Too Much. Oye, pero antes de que sigas, antes de que sigas, yo tengo una. Es que no estoy muy seguro de esto, pero estamos soñando, o esto es la realidad. Esa es una excelente pregunta. ¿Sabes que estaría bien chido? Que en tus sueños fueras otro, tu alter ego, ¿no? Así como que yo luego me santacloseo, que mis sueños yo no fuera yo, sino Poncho. ¿Sabes como quién? ¿Sabes como quién? ¿Como quién? Como Paprika, como Paprika, cuyo nombre real... No, no me acuerdo, man. Tú te lo sabes. ¿Cómo se llama Paprika en la vida real? Ay, es la doctora, creo que es la doctora Aizawa, o... No te acuerdas. No, no me acuerdo. Bueno, pero qué película, ¿no? De ensueño. Sí, la neta sí. Así es. Ah, ya, es la doctora Atsuko Chiba. Ah, sí, claro, Chiba, sí, 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 sí. Porque, pues, Don Gordito le gusta mucho Chiba. Ah, pobre Gordito, me da un montón de ternura ese, men. Paprika, una película del año... 2006, si no me equivoco. 2006, del director... Satoshi Kon. Satoshi Kon. ...cómoda por los estudios Madhouse. Así es. De hecho, es interesante porque esta fue su última obra. Oh. Este, la última cosa que dirigí antes de, pues, desafortunadamente, fallecer. Este, y, pues, vamos, es un director con, pues, una amplia trayectoria. De hecho, hizo nomás, junto con esta, creo que tres, dos películas más. Y una serie anime. Las tres, bueno, las cuatro proyectos con estudio Madhouse. Este, Perfect Blue, a Tokyo Godfathers. Y por último, pero no por eso es importante, pues, la película que nos atañe hoy, ¿no? De Paprika, que es, pues, básicamente un viaje inmersivo a los sueños. Y de cómo, este, y de cómo logra hacer que estos, pues, transgredan, ¿no? A la realidad, ¿no? A través de un dispositivo generado por el, este, por el doctor, este, Kosaku Tokita. El más brillante de los brillantes. El más brillante de los brillantes, exactamente. Y que, pues, es lo que desencadena, pues, todo este, pues, toda esta trama. ¿No? De entre thriller policíaco, fantasía, este, sueños, ciencia ficción. Que, de hecho, este, pues, digo, varias referencias visuales. Y esto lo pueden checar justamente. Digo, les dejaremos aquí abajo en la descripción el canal de Every Frame a Painting. Por si quieren ver más del estilo del director. Y de cómo esta película en particular influyó mucho en el cine de Darren Aronofsky y en el cine de Christopher Nolan, ¿no? En cuanto a su base visual, sobre todo, ¿no? Y en cuanto a su experiencia y expresión visual. ¿Tú, tú te esperabas al villano? O sea, ¿tú pudiste predecir quién era el villano? O cuando llegó el villano dijiste, ¡eh! Mis calzones se caen. Te voy a decir algo. Yo, la verdad, la acabo de rechecar. Ajá. Y no me acordaba quién era el villano. Eh, sí y no. O sea... Es que... Es que es muy genérico. Sí, sí. En cierto sentido. Y la verdad es que, digo, ya en retrospectiva, pues tú la... O sea, es que es como obvio. Es como súper obvio que es ese cabrón. Ay, perdón. Sí. Y entonces es cuando a mí se me vuelve un poquito... Pues sí, en este thriller como emocionante y demás, pero también como triste, ¿no? Porque la idea de... Ay, se me olvida el nombre, güey. Del brillante de los brillantes, porque sí es el más inteligente. Ahí lo dicen como de todo el planeta. Toquita. El doctor Toquita. Pero, ¿saben qué? Lo tratan mal porque, pues, es como muy infantil. O sea, es un personaje muy chido el Toquita, porque es una bestia y es un niño adentro, ¿no? Entonces, pues la intención, a ver, corrígeme si me convoco, pero la intención de todo esto es, pues, utilizar esta paratejo para, pues, ayudar a la gente y combatir enfermedades y cosas por el estilo. Sí, es correcto. Eso es para, pues, justamente poder tratar el subconsciente de las personas a través de ingresar a sus sueños, ¿no? Esa es, pues, justamente la cuestión. Y Paprika, justamente, es justo este personaje, este doppelganger, por así decirlo, creado por la doctora Atsuko Chiba. Que, pues, se empieza a ocupar de forma, llamémoslo ilegal, para poder tratar sueños, ¿no? Y para poder tratar con ciertos males. Y creo que, pues, sí es, ahora pensándolo, muy decepcionante el que, pues, el villano sea tan genérico y que, básicamente, sea una cuestión de, voy a dominar el mundo. O sea, tan cliché. Creo que aún así, gracias a su estética y al tratamiento de su historia, este, logra, logra, este, pues, vamos, logra transmitir mucho, ¿no? Digo, algo, algo que me llama mucho la atención, sobre todo, es el diseño de personajes, ¿no? Y lo que hace es dotarlos a cada uno de ellos de cierta personalidad, este, incluso desde la forma, ¿no? En la que caminan, en cómo se mueven. Ya tienes una idea muy clara de, este, de quiénes son y hacia dónde va el asunto. Me di cuenta, justamente, que un personaje que intenta como que veamos como menos, y que, y que aún así, o sea, es muy importante para la trama, es Tokita, justamente, ¿no? El, el, el súper genio, o sea, intenta que nos vayamos más por este perfil, eh, de, este, de policía, de, este, de Konakawa. Ajá. Que nos vayamos por, como, la actitud fría de Chiba. O sea, les da como mucho protagonismo. ¿No? Pero, pues, realmente todo surge y todo se resuelve, pues, este, gracias a Tokita, ¿no? Claro. Es muy divertido. Ah, bueno, no, a mí, a mí, a mí me divierte mucho como la, pues, parte heroica juguetona niña de, 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 ¿cómo se llama? ¿Toqué? Tokita. Tokita. Tokita, de Tokita con su uniforme este de, de, de robot. Este, de lo que dices de el, de que el villano, pues, sí puede ser ahí de pronto decepcionante, porque, pues, es como muy genérico y piche, lo que quieras. Yo estoy de acuerdo, ¿sabes? Solo que también, digo, me pongo a pensar y si lo hubieran querido hacer mucho más complejo, pues, igual y no acaba, ¿no? De por sí la película está llena de, extre, 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 edades, y... ¿De qué? Extre, extricidades. ¿Eccentricidades? Eso, mero. Y, puta, te da, te da cuerda para que nos, o sea, nos clavemos en mil y un cosas, ¿no? Entonces, además, ¿sabes qué? Digo, también no me molesta mucho el que sea tan banal, porque, pues, justo eso, ¿no? Es, eso, o sea, es un aparato que se quiere ocupar para un bien y creo que la mejor manera de desmadrarlo es así de banal, ¿no? O sea, tal cual, como es el hombre. ¡Ay, el desfile! ¿De qué gustaría hablar del desfile? Hay un desfile interminable allí que, pues, yo creo que es a lo mejor como el tren del mame de los sueños, ¿no? Una cosa muy interesante es también, pues, esto de que luego estamos soñando y que siempre es como de, ¿qué soñaste? No, pues, no me acuerdo, ¿no? A lo mejor también tenemos siempre estas ganas de saber qué hay ahí en el mundo de nuestros sueños, ¿no? Yo siento que un poquito el desfile interminable va como por ahí, pues, que al final, pues, es el que se funde con la realidad Cuando ya todo se empieza a desmadrar y inicia la iniciativa bella porque aparece, pues, Paprika y la dovedera, así, no sé, que al mismo tiempo ¡Uy! Este diálogo está increíble cuando ella le, cuando Chiba le dice a Paprika, este, tú eres parte de mí, me tienes que obedecer Y Paprika le responde Que no te has preguntado que a lo mejor tú eres parte de mí ¡Ah! ¡Tómala! Sí, sí se avienta ahí varios conflictos existenciales y ahora que mencionas justo el, este, el desfile, ¿no? De, este, hiciste que me acordara que hasta la fecha solo ha habido tres directores que me han hecho a mí Y también siento yo estar lo más cerca de una, de un, este, de un proceso alucinógeno Uno es Satoshi Kon con Paprika porque sí, la primera vez que la vi, sí fue un viaje soto y sí me hizo dudar mucho entre la realidad y el sueño O sea, es así de, y lo que dices, ¿no? A través del diálogo justo de Paprika, o sea, quién es parte de quién, ¿no? ¿Quién, este, quién dice qué, etcétera? El otro es Jodorowsky Digo, me acuerdo cuando fuimos a ver La Danza de la Realidad Ajá Que, este, que digo, que la verdad cuando sales estás como si hubieras consumido algún alucinógeno y, y me, y me dio como la misma sensación, ¿no? O sea, qué sueño, qué realidad, lo que estoy viendo es real o no Sí, claro Este, y por último, pero no por eso menos importante, David Lynch Recuerdo que hace no mucho, este, y digo, ahí David Lynch es más bien un mal viaje, ¿no? Porque creo yo que Paprika, como, bueno, que Kon, como Jodorowsky, tienen como esta parte de un viaje, pero un buen viaje Sí Y Lynch es más un mal viaje, ¿no? Así es Y, este, y recordé ahorita El Imperio, que la verdad es que me mal viajó muy feo Sí, llega un momento donde dices, qué chingados estoy viendo, ¿no? O sea, qué... ¿Qué te da valió? Ajá, sí Ajá, sí, o sea, ya te pierdes, ¿no? Sí, 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 ya es como Te pierdes y... ¿Sabes qué? Ya me voy a dejar llevar, ya Llévame, vas a cacau Sí, sí, sí Una cosa impresionante para mí de Paprika Y que es un poquito la razón por la que tengo esta imagen de fondo es... ¡Uta madre! Yo no me... ¿Tú tienes idea de cuánto se tardaron haciendo esto? Porque... Tiene tantos... Tiene una cantidad de elementos hasta lo idiota O sea, por ejemplo, también tu imagen que tienes de fondo Pues no, todo lo que está ahí, este, coloreando a Paprika Pues no es nada gratuito, o sea O sea, el desfile de verdad es ultra impresionante Cada personajito, o sea, porque Por supuesto que cada personajito Pues dicen, a ver, vamos a poner este Y este va a ser este y este va a ser este otro Vamos a estar... Es una cosa tremenda Este... Y digo, creo que se ejemplifica de una manera muy sutil Pues con este cuadro, ¿no? En el que, o sea, Paprika Que es parte de un sueño Está aquí escuchando a un caballerito Que la quiere ligar Y en los espejitos de atrás Se ve lo que realmente está ella pensando, ¿no? ¡Guau! O sea, toda la parte de guión Y, pues, los storyboards y demás Yo no quiero imaginar El megaviaje de diversión y estrés Que tuvo que existir detrás de eso Sí, no, o sea, a nivel técnico La película es una pasada O sea, yo creo que desde el segundo uno, ¿no? O sea, esta cuestión como... Que a mí la verdad es... Creo que lo que más me gusta de la peli Del doppelganger Cuando está el... este... El teniente Konokawa En el circo Que de repente... Que de repente le llama la atención El mago, le apunta Y este... Y en eso abre la... La... este... Bueno, quitita la cortina Y en una jaula está ese güey, ¿no? O sea, ya desde ahí Ya te empieza justamente A generar todo este... Todo este modo de decir Oye, esto... Esto es un sueño, ¿no? Y es muy bonito Porque también los personajes Dentro también dudan Hay también una escena en la que Creo que no es Paprika Sino Chiba Que está platicando Con el Dr. Chaparrito Y que le dice... Eso, ¿no? Le comenta A lo mejor seguimos soñando Y tú dices Este huevo A lo mejor sigue soñando Uy, sí No manches Como... No me acuerdo Es que... Ay, no sé Es un rompecabezas también Porque no me acuerdo muy bien En qué parte está Pero... Cuando Chiba De hecho está soñando Pero tú no sabes Que está soñando Bueno... No sé A lo mejor yo me amense Porque digo De pronto es como obvio Que tiene que ser un sueño Porque baja por unas escaleras O sea, está en un departamento Y baja por unas escaleras Y está allí en un parque De diversiones Pero yo en ese momento No lo capté A lo mejor porque Justo así son los sueños, ¿no? Porque en un sueño Ahorita estás en el baño Y volteas Y estás en la playa Y... Pero en donde me atrapó Es cuando justo va a saltar Ah, porque ves que está buscando El criminal, ¿no? Y se encuentra la muñequita esta Y va a saltarse una reja Y cuando se la va a saltar Toda la imagen Se hace como de papel arrugado Y se va a caer Y entonces ves Que se iba a suicidar ¿No? Que se iba a aventar De un edificio Entonces es como de... No, y es que... Y más adelante No sé si te acordarás Que van al parque de diversiones Que ya... Que da miedo Bueno, que limpio Ajá, sí Y aparte tú como espectador También te da miedo, güey Porque... Porque... Es que eso también fue lo que me gustó Que realmente no hay una línea Clara, trazada Entre sueño y realidad, ¿no? O sea, lo que están viviendo Los personajes Este... Ahora sí que tú no Ni el personaje Ni tú saben Si sí es un sueño O si es la realidad ¿No? Entonces cuando va a cruzar Yo sí... Yo sí dije, güey Cuando va a cruzar por la muñeca Ahora sí en la realidad Sí fue así de... ¡Aaah! ¿Sí será? ¿No será? Y esto da miedo O sea, Freddy Krueger Se queda corto Neta, y sí da miedo El no saber Que se está soñando ¿No? Pues la parte en la que Justamente este El malo maloso Se vuelve así gigante Y empieza Ahí se la come A volver al mundo gris Ajá, sí Sí, sí, sí Este... Digo, no había entendido La primera o la segunda vez O sea, bueno, las dos primeras veces Que la vi No había entendido Es que Shiva Creo que desaparece Está el cuerpo De este güey Del doctor De este toquita El cuerpo de robot De ahí Este... Tirado Sí Y en eso Este dice Si es este... ¿Cómo se dice? Si es un hombre Ah, entonces hace falta Este... Una mujer Para que una mujer Este... Hace falta un toque de paprika Entonces paprika Se mete dentro del robot Y de repente sale una... Este... Una niña ¿No? Un bebé Ajá Que se empieza a comer al... Al balo, ¿no? De la peli, ¿no? Y empieza a tragarse Básicamente la oscuridad Digo, y al final me quedé como este... Como el patrón, ¿no? De los científicos Y como el detective con la cagua Ajá Que se queda así de ¿Y esta quién es, no? Ah, sí, sí, sí Este... Y me quedé mucho tiempo con la duda, ¿no? De así de, bueno ¿Quién es este personaje, no? Digo, ya reflexionando Intentando darle una interpretación Creo que lo que ocurrió Fue una especie de inseminación Sí, 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 sí Por supuesto O sea Donde... Sí, sí, sí Justamente Hasta cierto punto Paprika Insemina este... Ahora sí que Pues el ideal más grande de Toquita, ¿no? Que es este... El robot Que son como estaciones infantiles Y de esa unión Entre... Ahora sí que el idealismo, ¿no? De Paprika Este... Creado por la doctora Chiva Y el idealismo de este... Del doctor Toquita Este... Pues nace un sueño en común, ¿no? Que es básicamente su hija Y que este sueño, ¿no? Esta ilusión hacia el futuro, ¿no? Que es a donde va la película, siento yo, ¿no? El poder generar un futuro mejor para las generaciones que siguen Entonces esta ilusión de este sueño conjunto hacia el futuro Es lo que, pues, termina tragando toda esa, pues, este... Pues desesperación, ¿no? Y todo ese mundo grisáceo O sea, en esa parte, o sea, creo que está concentrado básicamente todo el mensaje de la película, ¿no? El mirar hacia el mañana Sí, claro El mirar hacia el futuro Pues, queridos, gente que nos está viendo en este momento Imagino que muchos ya habrán visto Paprika Imagino que muchos ni siquiera la conocen ¿Y qué les podemos decir sobre Paprika? Si les gusta, si son esas personas que dicen ¡Ay! Dime una película casi bien viajadísima Y lo que sé, les va a gustar mucho Si son gente que les gusta reflexionar Y, pues, pensar como seriamente en la existencia Y en quién eres tú Y etcétera También les va a gustar mucho O sea, la verdad es que si van a aventarse Paprika Por favor, no les peguen la... Los ojos encima Porque... Si no... A los 20 minutos ya... Ya... La van a tener que regresar O la van a tener que apagar O sea, esta película Sí, es una película Sí tienes razón Es una película que requiere como de mucha atención Pero que, pues, vamos Si están buscando, pues, algo distinto O algo diferente Al cine convencional Creo que es un buen... Un buen punto para iniciar Porque, pues, vamos Tiene lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tiene, pues, un lenguaje Y un desarrollo, este... Increíble Este... Y, pues, vamos Saca lo mejor de ambos mundos, ¿no? Del mundo de la animación Y del mundo del cine Es, este... Es básicamente, pues, para mí La carta de despedida De Satoshi Kon En donde, pues, básicamente Nos dice y nos pide Que creamos en el mañana Que, este... Que creamos en el futuro Y que creamos en el poder de los sueños Igualmente, si son creativos Se hace específicamente cine O cualquier otra rama del arte Eh... Pues, definitivamente Es una peli obligada Porque... Tiene para que la vean Cuadro por cuadro Así Así se lo decimos Tiene para que la vean Cuadro por cuadro Así que, bueno Si les gustó el contenido De este sueño de hoy Ah, no De este café expreso de hoy No se olviden De darle like De comentar De, este... De suscribirse De compartir De compartir De suscribirse De darle like De darle like Este... Compártanlo Hasta por los sueños Por favor Porque nosotros Aquí en el Film Film Pues queremos hacer cine Porque también somos creativos Y nos gusta mucho Aprender de obras Magníficas como esta Entonces, este... Necesitamos sacar el foie Así que, por favor Ayúdanos Si les gustó ¿No? Ya se dijo eso Síganos aquí En su... Padre YouTube No Como Film Films Este... Junto Porque separado No nos encuentran Sí Y estamos en Instagram Como Film Films PF Y Film Films FP En Twitter Estamos como Film Films PF Y en Facebook Estamos como Film Films M Pues sin más Por el momento Hasta el siguiente Café Preso Ay Síguele Poncho Síguele Síguele Poncho Síguele ¡Asíguele Síguele Gracias por ver el video.